Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias del día en Colombia, reportadas por ustedes mismos, que son nuestros patrulleros de Impacto, los que nos envían las noticias de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, del área metropolitana, de Santander, de todas partes de Colombia. Nos envían esta información para que estas noticias sean reales, sin editar, sin censura, directa, las cosas como son, como decimos en Santander, sin pelos en la lengua. Duele a quien le duele y rasquele a quien le rasque de malas, porque aquí hacemos un noticiero, es con la verdad, sin rodeos y sin maquillar nada. Margarita Sánchez nos acompaña con... Se me olvida mi... Samantha Agudelo, escúseme, cada rato se me olvida, mientras me voy familiarizando. Ellas están en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado está en la locución y en las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les decimos muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. Llegaron otro. Llegaron otro. Llegaron otro. En Barranquilla. Impresionante operativo. En donde la sijín de la policía, capturaron a un rata alias El Ruso y a dos compinches, que eran los que estaban sembrando terror entre los clientes bancarios, porque las ratas estas se dedicaban al fleteo. En Bucaramanga, así fue como quedó tendido este sujeto, quien tenía grandes antecedentes penales y acababa de salir de la cárcel. Néstor Moreno Rendón, que iba en la moto que conducía Oscar Andrés Ávila, que quedó gravemente herido y que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander con varios tiros en su cuerpo. Les tenemos el video de cómo fue el asesinato. Tenemos la foto de los sicarios. Ya tenemos toda la información, gracias a ustedes, los televidentes que nos envían. También tan pronto reconocen la noticia en la página Impacto José Velázquez Pereira, la que usted, esos son los sicarios, las que usted puede ver en la página de Facebook, dándole me gusta a la página para que le aparezca cuando ocurre cualquier noticia como esta y también dándole play al video en vivo y compartir cuando esté viendo el video para compartir luego en todos los grupos a los que usted pertenezca. En Medellín, así fue el atraco de estos ratas. A una tienda en el sector de Robledo, al parecer son los mismos que atracaron en el sector de Belén. Esta vez fue en Robledo, en casa de San Martín, tipo 7 de la noche robaron esta tienda ubicada en el sector. En Bucaramanga, cuando su víctima caminaba, este rata a cuatro ojos lo atracó para robarle el celular. Duró varios tiempos atracándolo, pero como se dan cuenta pasaron varias motos y parece que los motociclistas fueran indolentes porque el otro le tiraba cuchillo debido a que el señor no quería entregar el celular y sin embargo al final lo entregó y los ratas de la moto ni siquiera se percataron solamente, parece que fueran cómplices y estuvieran cuidando que el rata se pudiera volar tranquilamente sin que nadie lo capturara. En la vía Barranquilla a Cartagena, las ratas son ratas, así mueran quemados como los 27 que hallaban, 28 perdón, del furgón que estaban robando gasolina. Esta vez robaron a un furgón que iba con pescado importado y se volcó en la vía Barranquilla. El conductor les lloraba, les suplicaba que por favor no se robaran la carga ni dañaran su carrito porque con ese era que él vendía el pescado para sobrevivir y también para ayudar a su familia. Ahora se quedó sin herramienta porque estos con machetes, con barras y con lo que fuera les rompieron todo el sistema de refrigerado al furgón y le robaron la carga. En un golpe contundente contra el hurto en Florida Blanca se realiza la captura de un sujeto quien minutos antes habría despojado a un... Florida Blanca después de que le robó el celular y la cartera a una señora con todos los documentos. Este rata se metió por la zona boscosa pero no contó con que estaban cerca los hombres del GOES, grupo de operaciones especiales de la policía que lo capturaron con un arma de fuego. En una acción operacional desarrollada por integrantes de la policía fiscal y aduanera en la vía que conduce al municipio de La Paz, del Cesar. En La Paz, Departamento del Cesar, el General Gustavo Franco Quintero, santandereano que sube en esta tierra también como comandante, nos informa sobre cómo fue que vistiendo niños con uniformes militares y otros ratas que aparentaban ser soldados en un camión disque militar, transportaban 50 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, pero gracias a la pericia de los policías que no comieron cuento, se dieron cuenta del engaño y de una vez los capturaron e incautaron la mercancía. Se robó una platica ahí, lo teníamos ahí con los compañeros. En Bucaramanga, este rata fue capturado por los hombres de negro, a los mismos que el alcalde de Florida Blanca manda echar a la cárcel y que pide a los policías que los capture. Pero vea usted cómo sirven estos buenos vigilantes hombres de negro que capturaron a este rata, ahora son de azul, que capturaron a este rata, el cual había robado a una señora mediante atraco con un cuchillo. Le había robado el celular, la cartera y varias platas que llevaba. El rata se quedaba mirando cómo era que contaban la plata y cuánto era lo que se había robado y que no pudo coronar. En Cincelejo, departamento de Sucre, fue capturado alias Brasil o Ricardo del Clan del Golfo, uno de los ratas que había pertenecido a... era desmovilizado de las FARC y del Caquetá y se fue para la costa y allá quiso, se ofreció como paramilitar del Clan del Golfo, paramilitar no porque son narcotraficantes, eso no es paramilitar, para causar terror y enfrentarse a los helenos y a las otras estructuras criminales. En Florida Blanca, esta semana se cumplieron las pruebas de carga del intercambiador de Fátima que por fin, compártame el noticiero en la página de TVC, sí Margarita, por fin, al parecer van a entregar antes de que se cumpla el mes de julio, según manifiesta el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno. En Bogotá, este es el cabo tercero, Brian Ricardo Hernández, Quintero Hernández, condecorado por el Congreso de la República, con la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento. Debido a esa medalla, se le otorga a los hombres más honestos del país en su lucha contra la corrupción, porque cuando comandaba una patrulla de soldados en el Catatumbo, se encontró y capturó a cuatro narcos que transportaban más de dos mil millones de pesos en billetes de cincuenta y de cien, y le ofrecieron cien millones de pesos para que los dejara que ir, pero después de que los capturó, él se negó porque es un hombre formado con principios y con valores, no como algunos políticos ni como algunos ratas, policías o soldados torcidos que se quedan con la plata. Aquí está la cantidad de billetes que tenía. En Piedecuesta, ya hoy abrieron la vía Bucaramanga-Sanquil por el volcamiento del camión Cisterna, que anoche se volcó en el sector del Boquerón, cuando iba cargado con gas, y que las autoridades tuvieron que cerrar por el escape de la válvula, lo que podría ocasionar una tragedia en caso de que encendieran algún carro, que botara chispa, o alguna persona fumara un cigarrillo y podría producir una tragedia peor. Mucha atención, porque en cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que sicarios le quitan la vida a un exguardia del imperio. En Cúcuta, sicarios asesinaron de varios balazos en dos motos, a un exguardia del imperio, John Roa Peñaranda, que hace ocho días había salido, pensionado a disfrutar de muchos años de esfuerzo y de trabajo, pero que estos miserables delincuentes, en un ajuste de cuentas, porque tal vez le tocó al guardia del IPEC, bailar con la mafia y ponerlos a bailar allá en la cárcel, cuando salió, le dieron chumbimba. Ay Dios mío, se cayó de la moto, mire, y la está arrasando el agua, se estaban ahogando. En San Gil, arrastrada por las aguas, resultó esta motociclista después de que, como algunos necios, que cuando ven que hay chorros de agua grandes, dando de muy bravo a atravesarsele a meterlo, a la corriente, y ella se quiso meter pensando que todo iba bien, pero se la llevó la corriente y por poco no cuenta el cuento. En Medellín, en la parte superior derecha de la pantalla, se va a ver cuando llega este rata en moto, y ve una señora caminando, se baja de la moto, la deja prendida, la moto se rueda, y tan de buenas que la moto se paró, pero mientras tanto atracó, la señora le robó el celular y el bolso, y el rata arrancó como si nada. En Oiva, en Santander, como en la costa, y en cualquier parte de Colombia, también hay ratas. Otros que, cuando ven la desgracia de alguien, como aquí pasó con este camión lleno de cerveza que se volcó, y hasta los mismos conductores de otros carros, y residentes del sector, empezaron a robarse la cerveza. Estas y otras informaciones, estaremos ampliándolas desde ya en la presente emisión, pero, les rogamos lo siguiente, como se lo va a mostrar Margarita, que usted debe buscar en su Facebook, entre a su celular, y en su Facebook, busque la página Impacto, Impacto José Velázquez Pereira. Cuando entre a la página Impacto José Velázquez Pereira, que es la que tiene este logo, usted de una vez, le va a dar, me gusta, donde está el dedito así, hacia arriba, ahí es donde pone su margarita, ese mismo, luego baja, busca el video en vivo, y cuando tenga el video en vivo, le da play al video en vivo, va a la izquierda, donde la parte de abajo, la esquina de abajo, donde dice compartir, y va a la derecha, donde están los tres muñequitos, y comparte, y toca ahí, para que comparta, en todos los grupos. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, en Barranquilla. Impresionante, oiga, cómo fue un operativo de la policía, para capturar a toda una banda de fleteros, alias el ruso, y dos ratas más, que lo acompañaban, en ese carro, en ese Kia Picanto, pero también iban otros ratas, en otras motos, y iban otras dos mujeres, en otras dos motos, que eran las que llevaban las armas, y se las pasaban a estos ratas, para que ellos cometieran el fleteo. ¿Cómo fue el operativo? Tenemos tres videos de eso, o dos videos de eso, vamos a verlo. Aquí se ve, cómo fue ese impresionante operativo, donde los investigadores, recibieron la información, de que una banda, tejía un plan, para cometer un fleteo, y de inmediato, comenzó la cacería, de los sospechosos, gracias a la información, recibida, que un grupo de hombres, algunos de ellos conocidos, en el mundo de Lampa, habían marcado a su víctima, quien acababa de retinar dinero, de una sucursal bancaria, localizada, en el centro metropolitano. Fue así, lo que no sabían, los sospechosos, es que así como ellos, seguían su objetivo, otro grupo, pero de policías, los estaban siguiendo, a ellos, les tenía el ojo puesto, se inició el seguimiento, del vehículo, que iba picanto, de placas, IEP 454, donde iban, los fleteros, como la persecución, a esa misma persecución, se habían unido, más investigadores, y policías de vigilancia, entonces, una oficial, vio la orden, de interceptar, el carro sospechoso, en la calle 37, con carrera segunda, del barrio Galán, un vehículo, de civil, de la Sijín, se le atravesó, al carro Kia, picanto, color gris, y de él, descendieron, los primeros policías, con sus armas, listas para disparar, y portando, chalecos, antibalas, por la parte trasera, del vehículo, sospechoso, aparecieron, más funcionarios, entre, todos hicieron, que los tres, ocupantes, descendieran, del automotor, si que tuvieran, tiempo, para reaccionar, y fue así, como lograron, la captura, de estos, delincuentes, a todos, los obligaron, a lanzarse al piso, en un, como lo van a ver, en otro video, en un procedimiento, de rutina, en este tipo, de casos, y con el que, se busca, neutralizar, a los detenidos, y además, de esta forma, proteger, la integridad, de los uniformados, tras lequisar, recrizar el carro, los policías, encontraron, un revólver, calibre 38, con seis cartuchos, motivo suficiente, para que los investigadores, pusieran, a los tres hombres, a disposición, de la fiscalía, por el delito, de porte ilegal, de armas de fuego, no pudieron, ni tentativa, de atraco, o de hurto, porque, no alcanzaron, a cometer el atraco, también, para concluir, en efecto, estas personas, estaban, estarían planeando, un hurto, que finalmente, no se pudo cometer, vamos con más noticias, son las nueve de la noche, dieciséis minutos, en Colombia, noticias, que son en la ciudad, de Bucaramanga, aquí, hoy, a las diez y treinta, de la mañana, se cometió, un sicariato, este sujeto, que acababa de salir, de la cárcel, cuyo nombre, es, Néstor Moreno Rendón, iba en la moto, que conducía, Oscar Andrés Avila, y que, fue, herido, aquí, cuando, vamos, tenemos el video, al final, de cómo fue, el sicariato, pero se los vamos, a mostrar después, veamos de ahí, en adelante, cómo, el de la moto, que con esa, ACAT, que conducían allí, alcanzó, a girar a la izquierda, desde allá, más de media cuadra, y luego, giró a la izquierda, en giro prohibido, y llegó hasta una tienda, donde se bajó de la moto, no aguantó, y cayó, acá abajo, producto de las balas, escuchemos desde ahí, con 50, y hay dos personas, en el piso, por favor, sí, gracias, pero si, eso fue, el disparo, ¿sí? Sí, claro, ¿no? Según esta información, déjelo ahí, tranquilo, el audio, perdón, del sonido ambiente, porque según la información, que tenían las autoridades, y que recordaron, recaudar la persona fallecida, quedó tendida, en la calzada subnorte, de la avenida González Valencia, mientras que la persona, que está herida, y que se debate, entre la vida y la muerte, alcanzó, a panorrar su motocicleta, para no estrellarse, contra los vehículos, y la paró finalmente, en la esquina, de la avenida González Valencia, con calle 50, en una tienda, donde, se bajó de ella, y no alcanzó, porque cayó al piso, mortalmente herido, hasta que llegaron, los paramédicos, y lograron, estabilizarlo, llevarlo de la ambulancia, hasta el hospital, universitario de Santander, en donde, finalmente, fue, atendido, y en este momento, está siendo también, todavía intervenido, para lograr, sacarle las balas, que se le incursaron, en su cuerpo, y que algunas, no salieron, porque, tenemos el otro video, escuchemos desde ahí, lo que va a pasar, y el sigo narrando, según los videos, de cámaras de seguridad, como la que se aprecia aquí, esta es la González Valencia, esta es la cámara de seguridad, que logramos ubicar, allí se ve, pónganme el primero, la foto de los ratos, para que ustedes lo vean, la foto de los ratos, ahorita terminemos, desde ahí vamos adelante, a pasar el video, ahora más adelante, esta es la foto, de los sicarios, dos, eran dos motos, el sicario, se bajó, de una moto, pulsar color negro, con la que fue, que alcanzaron, a las víctimas, y le dispararon, y se montó luego, en esta motocicleta, en esta motocicleta, esta imagen, fue captada, con una de las cámaras, por la ruta de escape, por donde iban, estos ratas, al parecer, son de otra banda rival, a la del difunto, porque, según versiones, videos de cámaras de seguridad, los sicarios, se desplazaban, en esa pulsar color negro, el parrillero, del pantalón oscuro, y camiseta blanca, al parecer, con una ametralladora, porque no fue, disparos de pistola, sino fue como una ráfaga, lo que se escuchó, según los testigos, de por lo menos, 10 tiros, que le hicieron, a los ocupantes de la moto, en menos de 30 segundos, según informó, la policía, Moreno Rendón, contaba con un historial, de criminal, bastante amplio, no hace mucho, había salido de la cárcel, y estaba vinculado, a investigaciones, por los delitos de hurto, porte y tráfico de armas de fuego, porte y tráfico de estupefacientes, y también, por otros delitos, como homicidio y narcotráfico, lo que se podría tratar, de un ajuste de cuentas, veamos ahora sí, cómo fue el sicariato, y pongámoslo en cámara lenta, cuando los ratas dispararon, vea, ahí se ve, ahí se ve, un momentico, es más adelante, no es más adelante, bueno, ahí, 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 no, tampoco, si es, ah, sí señor, sí, sí, claro, ese es, sí, ese es el video, póngamelo, paúsenmelo más atrás, y lo vamos pasando por el cursor de a golpecito, bueno, allí se ve la motocicleta, ¿cierto? Póngalo adelante, siga, ahí, 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 ahí se ve, no, no, esa no es, esa no es, esa no es la motocicleta, más adelante, más adelante, más adelante, ahí, 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 listo, desde atrás le viene un poquitico más atrás, o sea, con el cursor, si quiere hágale por favor con el cursor, con el cursor atrás, bueno, ahí, listo, despacito con el cursor, bueno, atrás de la parte superior derecha de la pantalla, yo quiero escuchar los comentarios de la gente, quiero que me los escriban porque voy a empezar a leerlos, porque me parece inaudito que estas cosas se sigan presentando en la ciudad, no, todavía no lo deje rodar, por favor, hasta cuando yo le diga, nuevamente vuelvo a comienzo de donde estaba, ahí, listo, allá se ve, listo, ahí, ahí, pare, pare, allá el sicario ya le estaba disparando, no, no, pero no lo ponga a correr, póngalo solamente con el cursor, ¿sí? Así, párelo ahí, listo, ahí, otra vez, es que no, es que no dejen, no dejen rodar el video, sino que lo pongan es con el cursor pausa, y con el cursor lo va poniendo, listo, ahí, ahí, ya mire usted, si quiere, denle un poquitico más atrás con el cursor, para que se den cuenta la parte, cuando llegan, aparezcan allá en la parte superior derecha de la pantalla, eso, ahí mire, ahí fue donde comenzó a dispararles, en la parte superior derecha de la pantalla, empezó a dispararles la ráfaga, cuando disparó, empezó a caer despacito con el cursor, adelante, despacio, ahí, bueno, ahí ya se empezó a doblar, la persona que resultó muerta, el sujeto que fue asesinado, ahí fue donde ya se empezó a doblar, y empezó a caerse de la moto, y en ese momento, es cuando cae de la moto, los ratas siguen avanzando, los de la pulsar negra, el otro cayó, el parrillero sigue disparando, el parrillero de la moto pulsar negra, que quedó pegadito al lado del otro, frente al edificio Siona, Aina González Valencia, entre calles 50 y 51, cayó, y ahora sí, páseme el video, de cómo fue, que quedó tendido, el muerto, y quedó tendido aquí el herido nuevamente, ahí se ve el muerto, allá atrás, ¿cierto? Escuchemos otra vez, pongan los videos, mientras yo voy a leer los comentarios, de las personas que escriben, Andrés Julián Hernández, dice, es una pulsar azul, José, dice, Edison Suárez, dice, la humanidad, cada día no tiene corazón, el que arrebata una vida, otro no tiene perdón de Dios, Rolfo Posada Mendes, Triviño Augusto, él es aumentado, a raíz de tantas cosas, dice, Triviño, Edison Suárez, Andrés Julián Hernández, Andrés Maldonado, entre ratas, se están eliminando, muy bien, sí señor, yo también estoy de acuerdo con usted, que se sigan acabando entre ratas, saludo a propósito para los, presos del patio 8, de la cárcel modelo de Bucaramanga, que están en sintonía, a, William Cristancho, que está allá también, a no, William ya salió, a Marce Suárez, que dice, prohibido llevar el parrillero, las motos andan alborotadas, Dorillanet Pino Rodríguez, también está comentando, necesitamos que ustedes comenten, y compartan muchísimas veces, en pacto, por favor, Chacón Mantilla, dice, venganzas que no faltan, Germán Mora Blanco, si eran ratas, para atrapar a esos matones, Pablo Conoel Duro con las ratas, también sigue diciendo, Patricia Lamprea, Luis Gómez, también Juan Barajas, faltan más retenes, dice Juan, Juan Barajas Barajas, Don José Tenaz, Bucaramanga últimamente, qué peligro, una bala perdida, sí señor, increíble, ahí dispararon, se quedaron los casquillos, yo estuve cuando estaban los técnicos de la Sijín, haciendo el levantamiento, y de una vez, vieron como, marcaron 15 casquillos, Triviño Augusto, el que a hierro mata, a hierro muere, y siguen más personas comentando esta noticia, del sicariato que ocurrió hoy en Bucaramanga, recuerdo que esta semana, también ocurrió otro sicariato, en el barrio San Miguel, en la carrera 17 con 53, donde mataron a otro sujeto, que también tenía, gran antecedente, penales, prontuario, socorro Prada, ahora matan, y nada pasa, qué tremendo, se viven a gusto, qué tanque, que había salido, ha ido niño, Rodolfo Pazada Méndez, lucha entre ratas, Livia Isabel Vergara Martínez, duro con las ratas, o sea, en Bucaramanga está disparado el sicariato, lo triste es que, está prohibido el parrillero, pero yo no sé por qué, todavía, a cualquier hora de la noche y del día, se ven parrilleros hombres, Livia Isabel Martínez, María Cano, Carmen Carrero, entre ellos mismos, tienen que terminar matándose esas ratas, María Gómez, que se acaban entre ellos, Renzo Motos, cuánto tiempo falta para capturar esas ratas, Juan Barajas, hay que poner señuelos, para atrapar ratas, sí señor, como nosotros cuando poníamos la trampa, Yolanda Herrera Sarmiento, buenas noches, bendiciones, saludo Motero, y todas las personas que siguen comentando, sigan comentando que más adelante, voy a leer los comentarios, son las nueve de la noche, 25 minutos, porque nos estamos quedando de noticias, pero es que está muy importante ampliarla, son las nueve de la noche, 25 minutos, vamos con otra noticia que es en Medellín, así fue el atraco de estos ratas, mire, esto ocurrió en el sector de Robledo, al parecer son los mismos que atracaron en Belén, esta vez fue en Robledo, en la casa de Martín, de San Martín, tipo 7 de la noche, de anoche, donde robaron una tienda, ubicada en el sector, estos ratas que se metieron allí, a atracar este supermercado, en el sector de Robledo, en la ciudad de Medellín, saludos, a mi amigo Juan Carlos Alistizábal, y a su esposa, al ingeniero Juan Carlos Alistizábal, de Hidro Tuango, y a su esposa Rosita, vea, este es uno de los ratas, que robó, que atracó allá, y estos son otros ratas, capturados más adelante, les vamos a mostrar quiénes son, noticias, son las nueve de la noche, 26 minutos, vamos con los que pagan, los que pagan son, Honda Dream Bucaramanga, para que si usted, tiene, la platica, que quiere invertir, en una buena moto, la invierta, en Honda Dream Bucaramanga, la invierta, y de allí, Honda Dream Bucaramanga, tiene motos de lujo, y motos de alto cilindraje, la Honda Dream, accesorios para motociclista, protección para motociclista, en la carrera 27, con calle 52, número 52, 64, o sea, de sur a norte, norte a sur, a mitad de cuadra, está ahí, enseguida de la Suzuki, está Honda Dream, Bucaramanga, para que usted compre, y vea las mejores motos, los accesorios, y todo para motociclista, noticias, en Bucaramanga, cuando su víctima, caminaba, por el sector del barrio, el Girardot, este rata, cuatro ojos, de gafas, lo atracó, lo triste es que vea, el señor va caminando, allá por la mano, por el lado derecho, del andén, pasa un motociclista, luego va a pasar, otras dos motos, y ahí de una vez, lo intercepta el rata, el rata lo intercepta, intenta robarle, vea, las dos motos pasaron, y el de la moto, medio paró, pero el rata de gafas, que es este cuatro pilas, este rata, con un cuchillo, con una navaja, lo amenazaba, que le iba a dar, y le quitándole el celular, hasta que el señor, dijo que era mejor la vida, y la salud, le quitó el celular, al señor arrancó, y vea, el de la moto, allá quietico, no pasó nada, se robó el celular, ni siquiera, oiga, ni siquiera se ponen de acuerdo, con el otro, así no lo conozcan, porque después les va a tocar a ellos, a las personas que, no son solidarias, después les tocará a ellos, ni siquiera se pusieron de acuerdo, decir oiga, vamos a darle duro ese rato, o evitar el atraco, siquiera, haberlo corrido, sino si son gallinas, y les daba miedo, con una correa, con el casco, se le mandan, y así tenga el otro rata, el cuchillo, de todas maneras, la lleva, y entre los tres, hombres, la víctima, y los otros dos que iban en la moto, que no pararon, lo hubieran dado, o por lo menos, se hubieran evitado del atraco, revisión técnico mecánica, revité, yo creo que nos toca pasar, de más adelante, para que empiece el video, en donde se comienza, como es que, está el centro de revisión técnico mecánica, en la vía, de, el palenque, a centroazdos, allá está en Chimitá, este centro de revisión técnico mecánica, el uno, el único más grande de Bucaramanga, donde hacen, la revisión técnico mecánica, a los camiones, a los buses, a las bolquetas, y donde usted le hace, la revisión técnico mecánica, en poco tiempo, el estudio de crédito, se lo hacen en 10 minutos, usted puede viajar seguro, con la revisión técnico mecánica, que le hagan, y que usted, no le va a inmovilizar, un vehículo seguro, ayuda a proteger a su familia, que no le saquen la roja, le inmovilicen el carro, la moto, haga la revisión técnico mecánica, allá, y en la, diagnóstico moto, de la calle 61, 17E, 38, usted, inmediatamente, hace la revisión técnico mecánica, de su moto, subiendo por la calle 61, también, le fían, la revisión técnico mecánica, en diagnóstico moto, certificado técnico mecánico, ahí a mano derecha está, y están los números telefónicos, al, cita al 676, 0022, para que pida la cita, y le haga la revisión técnico mecánica, y a usted no lo inmovilice, si no tiene toda la plata, allá se lo fían también, noticias, 9 de la noche, 29 minutos, en Bucaramanga, no, esta es en Barranquilla, ratas son ratas, pero todavía no, recuerdan ustedes, el purgón, el perdón, el carro tanque, que se cayó, o que se salió de la vía, porque el conductor, no quiso matar, una babilla, un ser humano, grandioso, valioso, que no quiso matar, una babilla, que se le atravesó en la carretera, y él maniobró, y el camión se le fue, la camión cisterna, se volcó, cuando se volcó, ¿qué pasó? y una vez llegaron, llegó el tanque completico, porque no se rompió, ni se estaba regando el combustible, llegaron los ratas de ahí, de Tazajera, y le robaron, inmediatamente, cuando hubo la explosión, siete personas resultaron muertas, ahí quedaron carbonizados total, y otros tres, que después encontraron dentro del tanque, que se metieron, a robar dentro del tanque, a sacar gasolina, para echarse a la gente, ahí hacia afuera, mientras otro rata, desconectó la batería, y de inmediato, se presentó la explosión, después de eso, siguen los atracos, siguen los robos, siguen los saqueos, se vuelca un camión de la basura, y hasta la gente, de las ratas de ahí, de todo ese sector, muertos de hambre, siguen robando, y se van a saquear el camión de la basura, se volcó, un camión, ayer, con pescado, llevaba un cargamiento de pescado importado, y mire lo que pasó, el conductor, si quiere, por ahí tenemos una foto, le suplicaba, a esas personas, de que no le robaran la carga, de que no le dañaran el carrito, que por favor, que con eso era que él mantenía a su familia, que no lo fueran a robar, que no le fueran a romper, con machetes, con barras, con todo, le rompieron la carrocería al furgón, y le sacaron el pescado, 950 kilos de pescado importado, que llevaba este furgón, o este conductor, que era con lo que él se mantenía, y con lo que él trabajaba, y estaba pagando su carrito, y vea, como la gente sigue dañando, a pesar de la súplica, escuchemos el video desde el comienzo, mientras ustedes buscan la foto, donde está con el círculo rojo, de como es que estos miserables, atracan a pesar de que el policía, les dice que no lo hagan, el carro no es de empresa, el carro es de él, 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 Bueno, ¿cómo le parece a ustedes? Yo quiero que comenten, ratas son ratas, esa gente no tiene nada y ahí es donde después atacan los policías, empieza a llegar, dice que es que los de los más excedieron en la fuerza y empiezan los mamertos a hacer marchas en contra de la policía y a hacer todo porque excedieron en la fuerza y que no sé qué más cuando estaban tratando de controlar esas personas. Pero aquí no llegó el ESMAD y sin embargo el conductor ese que está ahí de gorra, el que le suplicaba que por favor no lo robara, le lloraba y la señora esa trataba de calmarlo, de decirle idea y no le pararon bolas y dije quítate de ahí, quítate de ahí, el pobre conductor que está ahí, ese que lleva el bulto, escuchemos ahí. Ustedes opinan y yo voy a leer los comentarios. Dice Andrés Julián Hernández, buenas noches, saludo moteros al pecho y uno arriba, sintonía, bendiciones, el accidente, el bullón de pescado es el que vienen de la carretera, son los que provocan los accidentes, ellos mismos. Rolmo Posada Mientes también habla de lo mismo, costeños sin tapajetas, sin tapajetas dice Andrés Julián Hernández, Willy Alonfredo Martínez, a estos ratas les corre la gasolina, no los, ahora que ya van 28 muertos, ¿no? Andrés Maldonado, los buenos desarmados y los ratas armados, Nelson Telles, pero los sábados siempre están empinando el codo de estos ratas, sí es cierto, así es. Dorillán y Piro Rodríguez, Triviño Augusto, no hay nada que justifique el robo, Fidelina Guerrero Tolosa que también habla, Socorro Prada, Aura Lucía Calderón Cáceres, la escuela no es falta de hambre, son ratas, son ratas, dice Aura Lucía Calderón, Nelson Telles. Los sábados deberían pasar todos bebiendo, es cierto, Rodolfo Posada Méndez, gente sin escrúpulos y sigue la gente comentando y sigue la gente compartiendo y más adelante le vamos a seguir leyendo lo que allí pasa. Esta es la óptica Ojo 2020, donde tienen todos los protocolos de bioseguridad, donde cuidan a las personas que allí ingresan, con el tapabocas, con el gorro, con la bata, con las polainas, con la desinfección total, donde los cuidan. Aquí como estos amigos, hombres de Dios, que fueron allá a Óptica Ojo 2020 y sacaron la cita al 3-0-2, mañana los atienden desde las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, en Óptica Ojo 2020 de la calle 35. Escuchemos lo que dicen estas personas de cómo los atienden. Los protocolos de bioseguridad. Excelente. ¿Le gusta? Sí, claro. ¿Recomienda? Total. ¿Por qué? Porque nos están fijando la salud. Y además, los gafas muy baratas con el examen visual gratis, ¿no? Sí. Así es. Bueno, muy bien. Esta óptica Ojo 2020, colóqueme la imagen de cómo al número debe llamar al 3-0-2-2-9-1-7-7-4-9. Vaya mañana o pida la cita primero, ¿no? Pida la cita, 3-0-2-2-9-1-7-7-7-4-9. O vaya, porque ya los están abriendo de todas maneras. Pide la cita al 3-17-4-85, ¿qué? 16-31. Allá los esperan Don Franklin y su señor esposa, Dianita Liscano, y todos para atenderlos. Digan que van en parte de impacto. Se toman la foto y hagan que me la envíen para que digan que ustedes son clientes también de óptica Ojos 2020. Vamos con más noticias. Noticias que... Ah, pero primero, vamos a comer algo, ¿cierto? Vamos a comer un pollo, deli pollo. Les recomiendo que llamen mañana al 6-52-31-70. El mejor pollo adobado con hierbas. Ahí en la calle 45, media cuadra antes de llegar a la iglesia Campo Hermoso está deli pollo. 6-52-31-70. Baja usted allí el pollo asado, es con hierbas. Adobado con hierbas, no adobado con condimentos, de modo que a usted no le haga daño a los que tenemos delicada la digestión. Allí no nos hace daño nada porque, vea, hay de todo. Hay pollo a la bróster, con papa a la francesa. Déjelo, déjelo correr. Ah, ¿ese es el mismo? Bueno, pollo asado. Ya no vale, ya no tiene ese precio, ¿no? Los precios hay que actualizar, los precios valen... El pollo asado vale 18 mil y el pollo a la bróster 20 mil. Así es de que usted no se pierda esta oportunidad porque el pollo, las avícolas le subieron. 6-52-31-70 deli pollo en Campo Hermoso. Y mi pollo bulevar, en el bulevar Bolívar, con carrera 23 los espera la señora Nora también. En mi pollo bulevar, carrera 23, bulevar Bolívar, subiendo de la glorieta del Parque San Francisco, el mejor pollo de la región. Pollo asado, pollo a la bróster, para que usted lo disfrute. Pídalo también, ahí está Juan Carlos Castellanos, la señora Nora, sus empleados, Melcon, Nancy, todos los muchachos que están sintonizándole, la señora Amparo, por supuesto. Noticias que son en Florida Blanca. Después de que le robó el celular y la cartera a una señora en el barrio El Carmen, cerca de la cumbre, este rata se metió a una cañada y pensó que no pasaba nada. Pues lo pescó el goles y con un arma que le capturó, que le decomisó y por eso va para la cárcel. En un golpe contundente contra el burco en Florida Blanca, se realiza la captura de un sujeto, que en minutos antes habría despojado a una mujer de sus pertenencias cerca al Carmen de Florida Blanca, Santander. En un operativo rápido realizado por el GOES y Cuadrantes y el canino adoptado por el CAI del Carmen llamado Negro, se logra la captura de este sujeto, que importaba armas para intimidar a los ciudadanos. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimarra. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludos, motero, para todos los que van a Santandería de Casco, Chipichapi, la casa del motociclista, donde, como les dije, también les fían el SOAT, el SOAT, el SOAT, el SOAT. Se los fían, les se los dan a crédito y también el crédito para cualquier otra cosa, yo creo que ya deben tenerlo más ordenadito, más identificado. Ya usted lo tiene para que el crédito en 15 minutos, para que compre el casco certificado para la dama, los baúles para la moto, los impermeables, desde esos impermeables desechables hasta los impermeables finos que duran para toda la vida. También en Santandería de Cascos, en la carrera 18, con 58, hay chaquetas de protección, baúles y sobre todo los candados para las motos. Ya saben ustedes que hay candados para moto en Santandería de Cascos para que a usted no le roben su aparatico, su motocicleta. Vamos con noticias. Esta noticia es en La Paz, departamento del Cesar. Unos ratas quisieron venir de Río Hache con un cargamento de cigarrillos de contrabando, con 50 mil cajetillas. Pero entonces no, los controles de la policía nos paran y nos quitan la merca. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron que vestir a unos muchachos menores de edad, niños prácticamente, como militares. Y otros también se vistieron de militares y en un camión tipo furgón. El camión tenía sus caletas. Y para que no lo parara la policía de tránsito, pues se vistieron de militares y quería pasar derecho. Los policías no comieron de cuento, los pararon. Cuando dieron cuenta, no eran militares y no eran disfrazados de militares. Los policías los capturaron por el uso privativo de prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y también por el delito de favorecimiento en contrabando con todos estos elementos. Escuchemos. Por integrantes de la policía fiscal y aduanera en la vía que conduce al municipio de La Paz, del Cesar, se logra la captura de 10 personas, entre ellas 7 que portaban uniforme de uso privativo de las fuerzas militares, pero que además transportaban 50 mil cajetillas de cigarrillo que no tenían el soporte documental y por lo tanto era cigarrillo de contrabando. ...de cigarrillo de contrabando, señor general Gustavo Franque Gómez, director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. Comida deliciosa, la comida típica santandereana. Ahora sí pueden mostrarme los platos especiales que tiene restaurante Mi Viejo Sazón para mañana. Domicilio 685-1588 o 315-432-944. Los platos especiales son plato típico Mi Viejo Sazón que tiene todas las carnes, cerdo, pollo, carne oreada, carne mechada, carne de todas, arroz con pollo, hoy mañana, sábado no hay corrientes, pero sí hay domicilios con platos especiales de comida típica, santandereana y comida típica de otras ciudades como La Paisa, que rica, La Gandeja Paisa, las chatas a la brasa, las costillitas de cerdo, los empaguetis con pollo, la frijolada, ¿qué más hay? Mute santandereano delicioso, mañana voy a comer mute, la parrillada de Mi Viejo Sazón, pechuga a la brasa y todo lo delicioso, como trucha, panada y demás, en restaurante Mi Viejo Sazón. Haga los pedidos mañana desde temprano para que alcance a llegar este delicioso almuerzo. Noticias, noticias que son en Bucaramanga, no, perdón, 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 en Cincelejo, ¿sí? Ah, no, perdón, en Bucaramanga. Este rata fue capturado después de que robó a una señora en la calle 31 con carrera 14 por los hombres de negro, los mismos que manda un alcalde a acabarlos y que manda un alcalde a quitarle las botas y que los capturan por uso privado, por prendas de uso prohibido, insignias prohibidas, que no sé qué más. Bueno, lo cierto es que a esos guardias, a esos hombres de negro, que son los que nos están protegiendo y a los que José Velázquez defiende, como defiende toda la ciudadanía, fue los que capturaron a este rata que estaba robando en el sector de la carrera 14 con calle 31 cuando atracó a una señora, le robó el celular. Ahora están buscando a la señora para que la señora aparezca, le entreguen el bolso, le entreguen las cosas y ponga la denuncia para que este rata no salga libre a la calle, seguirá haciendo lo que sabe, haciendo por qué. Es el mismo que han capturado varias veces robando. Lo salvaron de la paroterapia, pero es que bien a la vez se la ha dado también, ¿no? Escuchemos el comienzo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que curan, me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Gracias, doctor Alex Alberto García por sus gotas. Rafa, muy bien. Saludo motero para mi amigo Ramiro Colmenares, el hombre de los Embajadores de Vallenatos. Ahora pasamos a Robinson Namián más adelante. Pero saludos a todos ellos. Claro que sí, usted puede llamar. Al doctor lo atiende mañana sábado y el domingo también. Si usted quiere llamar y tiene la plata para el tratamiento, por lo menos 200 mil pesos para que inicie el primer tratamiento, 635-6768. Usted no sea tacaño, inviértale a la salud, porque hay personas que le invierten más a una camisa, a un pantalón, a un celular, a una gorra, o a cualquier cosa que invertirle realmente a lo que importa, a la salud para que pueda lucir la gorra, para que pueda afugar con el celular o llamar con el celular. Si usted está enfermo, usted ni siquiera puede chatear, pero usted tiene una cita muy importante llamando al doctor Alex Alberto García, 635-6768 o 316-827-9040. Y se diga que hay parte de Impacto. Rafa Mendoza, ducha ratas en toda Colombia. Guifredo Martínez también. Rafa Mendoza dice, te necesitamos. Don José de Alcalde. Amén, que así sea. El logro de Dios toque, así sea. Luis Muñoz, que Dios emparece las cosas. JJ Paisa, Dios lo bendiga. Saludos de mensajería El Paisa. En el barrio La Cumbre, Renzomotos, hay que darle faloterapia a las ratas. Dice también Renzomotos. Gracias a Rafa Mendoza, mi amigo que está. Mañana puede ya ir a reclamar el almuerzo en el restaurante Delipollo. Puede pedir en Delipollo el pollo para cuatro personas, el almuerzo para cuatro personas, asado a la bróster, como lo quiera. Mañana me llama temprano, me escribe temprano. Usted tiene el número en mi WhatsApp para que me recuerde, o ahorita mismo para que Margarita me acuerde de escribirle al propietario de Delipollo y Bipollo y para que así don Rafa Mendoza, quien ganó el primer lugar la semana pasada, pueda pasar por ese almuerzo. También ya le voy a decir el segundo lugar más adelante. Saludos para mi amigo Luis Fernando Medina, el campesino de la vereda El Quemado del municipio de Tona, que nos está sintonizando. Mil y mil gracias. También saludos a mi amigo Rafa Mendoza, don Jairo Cala León. Saludos para los mecánicos de la Concordia, para Monqui, para Camión, para Nicanor, para El Garra, para Jorgito, para Yerrimotos, la señora Virginia. Búsqueme por ahí, debo tener esto, ¿cómo es? Frenos, frenos, Virginia Vallejo, no creo que no lo tenemos. Yo no sé si usted lo puede encontrar, Margarita, y más adelante también vamos a tratar de que, mientras yo voy pasando los saludos, usted le vaya colocando la publicidad del restaurante Dinamar, para que esta noche pidan el delicioso caldo de pescado, sopa de pescado muy rica, o el caldo de carne, o el caldo de costillo, la comida típica mañana a los almuerzos, donde la señora Luz Marina, del restaurante Dinamar, que está en la sintonía de cabro, pepitoria, carne oleada, pechuga gratinada, costillitas barbecue, mojarra frita, cazuela de marisco, lomo de cerdo, sancoche trifásico. Déjeme la publicidad desde ahí, para que vea que dice Daniel, ¿dónde está? ¿Dónde está el comercial? Restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oleada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancoche de gallina trifásico, y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. El restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga, vaya, yo le recomiendo, yo sé por qué se lo digo, vea, yo salgo de aquí, me voy y me tomo un caldito de pescado, una sopa de pescado, y eso lo pone a sudar de una, lo pone uno poderoso, con buena herramienta para trabajar. También usted se toma en las mañanas un delicioso caldo de costilla, o caldo de huevo muy rico, y ni se diga todos los platos típicos que ven ustedes ahí en la pantalla del restaurante Dinamar. Ahora sí, póngame noticias, y voy a saludar a los televidentes que están compartiendo impacto, les agradezco mucho y me disculpan que ayer casi no nombré a ninguno de ellos, pero voy a nombrarlos de una vez, mientras ustedes ven las noticias que ya les hemos presentado. Saludos a Dorillanet Vino Rodríguez que está compartiendo, y que Dorillanet ganó el segundo lugar en el restaurante Mi Viejo Sazón. Daniel Felipe Alvarado, que está en Zapatoca, la gran voz, la gran locución de Daniel Felipe, narrador de peleas de lucha libre, que se hacen en Pidecuesta, y que graba comerciales y promos también para otros campeonatos de lucha libre en México y en otros países. Jairo Alberto Agudelo, que también está compartiendo, Luis Gómez, Adrián Roma, Yolanda Herrera Sarmiento, que también ya ha ganado bastante veces y está cerca de ganar, Lucas Torre, gracias Lucas por estar compartiendo, Barbero Carlos, bacano, que usted no se la pierde, mi hermano, Barbero Carlos, ya saben ustedes, Barbero Carlos, esa barbería para que se hagan los cortes geniales. Alejandro Pérez, también está compartiendo, Yolanda Salamanca, señora Yolanda, Abraham y a su pequeño niñetecito, qué lindo el niño, felicitaciones, Wilfredo Martínez, Luis Gómez, uy, Luis Gómez está duro compartiendo también Wilfredo Martínez, hay una lucha fuerte, Nelson Uceda, Wilfredo Martínez, Nelson Uceda, qué carajo que están compartiendo que van a ganar la semana, ¿será? Está duro, esta pelea está dura, Pablo Coronel, Rafa Mendoza, que sigue compartiendo, Jairo Alberto Agudelo, Diego Solano, Conan FX, uy, tiene puro nombre Conan, es bárbaro, León Ávila, Lenón, Lenón, Ávila, Lenón, 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 también está en Sintonía, Triviño Augusto, que está compartiendo fuerte, Luis Medina, Fernando Medina González, Pablo Coronel, Fidelina Guerrero Tolosa, pero ven que les digo una cosa, no deben compartir, es que doña Fidelina está compartiendo muchas veces, pero doña Fidelina comparte siempre en el mismo perfil, no, hay que compartir eso en los grupos de noticias, por eso es que hay personas que no ganan, comparten muchísimas veces, pero no sirve de nada ese compartir si no comparten los grupos de noticias o de denuncias, necesitamos que se afilien a los grupos de Facebook, de denuncias, de WhatsApp, para que compartan impacto y puedan ganar, Flor Villamizar, Javier Carreño, desde Girón, Fidelina Guerrero Tolosa, Luis Muñoz, desde Caracolí, que también está compartiendo fuerte, gracias, Luis Muñoz, buenas noticias, Santos de Caracolí, me dice, caraja, Andrés Julián Hernández, saludos duros para compartir impacto, claro, voy a saludarlos de una vez, ¿quiénes son los duros para compartir impacto que nos están sintonizando? Gracias, ay, no los tengo aquí, hombre, bueno, a todos ellos, no los tengo en este Facebook porque es que tengo abierto otro, a todos ellos, vamos con noticias de una vez, noticias que son en Cincelejo, fue capturado este delincuente, alias Brasil, un rata que era de las FARC y que luego perteneció, se fue para la banda criminal del Clan del Golfo, allá en una operación conjunta entre efectivos de la Armada Nacional, de la Policía Nacional y del Ejército, lo capturaron, porque este rata era sicario, mandaba a matar, mataba y fuera de eso se enfrentaba, lo llamaron para enfrentarse con las FARC, con el ELN y con las otras bandas criminales, incluyendo los caparros, por la ruta del narcotráfico de sacar cocaína hacia Estados Unidos y Centroamérica. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas, los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Henry Quesos, bien, ya sabe usted que puede ir, lo más fijo, vayan a la calle 34, entre carreras 14 y 15, bajando por la 34 a media cuadra después de la 15 está Henry Quesos. Usted pide, después de que me la imagen de Henry Quesos, usted pide los quesos a domicilio, no, la imagen fija de donde está el teléfono, para que pruebe todas estas delicias, el capón, el jamón, la género, los quesos, las cuajadas, el masato, el cumis, la avena, no la imagen, sino la sola imagen donde está la pantallita de la fotografía. Henry Quesos, yo los invito para que vaya y lo visiten, allá está la señora, también un saludo para ella, no, 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 son las imágenes fijas de la calle 34, ahí, todos estos quesitos deliciosos, donde lo pueden pedir, hasta las tablas de queso si usted tiene una fiesta, si tiene una celebración, pero Henry Quesos lo espera en la calle 34, entre carreras 14 y 15, bajando a mano izquierda. Vamos con noticias que son en La Paz, en Florida Blanca, perdón, después de que, no, no, perdón, me equivoqué, sí, en Florida Blanca, esta semana se cumplieron las pruebas de carga del intercambiador de Fátima, aquí se ve cómo le hicieron las pruebas de carga con borquetas bastante cargadas y al parecer ya esta semana, por fin, gracias a Dios, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, que es un duro y le tocó remediar las cosas que le dejó su antecesor, ya por lo menos va a dar al servicio este intercambiador de Fátima. Sigo yo aquí con noticias, nueve de la noche, cincuenta minutos, noticias que son en Bogotá, el cabo tercero, Brian Quintero Hernández, un hombre del ejército que comandaba de Valle del Cauca, cabo tercero, casi que recién salido de la escuela, pero lo mandaron a comandar una patrulla en el Catatumbo y la patrulla de soldados enfrentándose con la guerrilla del ELN, del ASFAR, del Clan del Golfo, de todos los que hay allá, de los surabeños, de los rastrojos, es un duro ese cabo, se encontró y capturó a un tipo, a unos tipos de una camioneta donde iban cuatro sujetos que llevaban más de dos mil millones de pesos en efectivo, los tipos le dijeron eso, quédense callados, mire, le damos cien millones para usted y le damos de a veinte millones a los soldados y déjenos pasar, tranquilo, déjenos ir y mire como los billetes que tenía, por eso lo condecoraron, por ser un hombre honesto, el cabo tercero, Brian Quintero Hernández, su punto honor y actuar intachable es una muestra fehaciente de la honorabilidad de estos hombres de la patria y no como quieren algunos, acusarlos de violadores, es cierto que en todas partes hay hasta periodistas en la profesión mía y en la profesión de abogados hay abogados ratas, hay periodistas ratas, hay periodistas malos, pero no por eso todos tienen que decir que todos somos malos. Soy el cabo tercero Quintero Hernández de la segunda división de mi glorioso ejército nacional, nacido en la ciudad de Santiago de Cali, fui condecorado por el Congreso de la República con la medalla Luis Carlos Ganán contra la corrupción, gracias a que logré la captura de cuatro narcotraficantes en el Catatumbo norte de Santander que pretendían manchar mi honra, mi honor, mis principios con la suma de 60 millones de pesos para que les permitiera el paso de 400 millones de pesos producto de la venta de cocaína. pese a las difíciles circunstancias y a la constante amenaza del enemigo, no permití que mi conciencia ni la de mis hombres fuera doblegada y gracias a esto puedo decir con gran orgullo que los héroes en Colombia somos más y que así como yo existen muchos más hombres y mujeres comprometidos con el país y con esta hermosa labor de ser soldados. En el tercer piso de Buca Centro está Lancet Cámaras y Alarmas donde usted consigue las alarmas las cámaras para la seguridad de su empresa de su negocio venga visítenos déjese asesorar y díganos cuál es la seguridad que usted necesita todos los productos los tenemos en Lancet Cámaras y Alarmas porque un equipo altamente especializado liderado por la señora Adriana los asesora para que usted tengan un buen negocio y seguridad en su empresa y en su hogar. 9 de la noche 53 minutos noticias la revisión técnico-mecánica usted debía hacerla no se les olvide que a usted el decreto 768 768 se me olvidó el número del decreto presidencial que estableció que la técnico-mecánica para los que se le vencieron durante la cuarentena es obligatoria que la hagan hasta el 30 de junio los que pesquen de ahí para afuera el regreso a clase lo que sea yo creo que deben hacerla en revisión técnico-mecánica porque es lo mejor para que usted mantenga un planeta limpio un planeta verde en 10 minutos a usted le aprueban el crédito para que usted viaje seguro con su familia y tenga la revisión técnico-mecánica lo mismo que en Diagnostimotos de la calle 61 17 E38 para que usted proteja su patrimonio no le saquen la tarjeta roja Diagnostimotos que era subiendo por la calle 61 cuadra y media antes de llegar a la puerta del sol noticias que son en la ciudad de Piedecuesta sigues abierta ya gracias a Dios la vía entre Bucaramanga y San Gil debido al cierre que se había presentado por el Boquerón el bocamiento de ese camión en el sector del Boquerón este es el vehículo tipo cisterna cargado con gas que se volcó en el sector del Boquerón en esa vía antes de llegar a Pescadero y por el que las autoridades tuvieron que cerrar la vía debido a que se podía presentar una fuga de gas o una explosión de grandes magnitudes si de pronto alguna persona pasaba una chispa en la moto o en el carro o lo que fuera y se producía no solamente una tragedia familiar sino una tragedia ambiental gracias a Dios ya retiraron ya transbordaron la carga a otro vehículo y pudieron abrir la vía después de casi 24 horas de haber estado cerrada vamos con otra noticia que es en Bucaramanga que es la las fotos las gafas en óptica o 20-20 302-9177-49 las monturas usted las coge las que le quede más bonita con la que se vea más hermosa aquí la señora Diana Caterine les indica cuál es lo mejor los señores allá afuera esperan porque solamente permiten dos dentro del negocio por protocolos de bioseguridad ahí están en la calle 35 1241 media cuadra más arriba de la plaza Galana agende la cita llame mañana los atienden desde las 8 y media hasta la mañana hasta las 5 de la tarde 302-29177-49 317-317-485-1631 ahora sí noticias que son en Cúcuta sicarios asesinaron a un guardián del INPEC que llevaba ya toda la vida trabajando de guardia joven se pensionó quiso disfrutarle la pensión pero los ratas siempre no se quedan con las suyas y aquí lo mataron a tiros aquí al lado izquierdo la parte de abajo de la pantalla hay un sicario del moto el otro le está disparando allá al guardián del INPEC no, ese no ese es el otro el otro que tiene audio casco sin visera y mire el otro acá mire el otro amigo acá no, usted el video que pasó en los titulares aquí siento el video el sujeto va de camisa negra chaleco negro casco sin visera 2 en 1 moto mire el sujeto va en chorro tenis y en chorros tenis y en chorros casco ese de motocross y el otro sí casco sin visera motos de lujo motos de alto cilindraje para que en la carrera 27, 52, 64 usted vaya y escójalas vea las más hermosas motos de alto cilindraje para rodar en estas carreteras y para que usted se prepare cuando ya abra las fronteras y compre los equipos de protección las botas las gorras la chaqueta los guantes toda la protección concluyendo los cascos en Honda Dream Bucaramanga en sentido hacia la puerta del sol de norte a sur en la mitad de la cuadra después del Suzuki motoriente está Honda Dream Bucaramanga son las 9 de la noche 56 minutos aquí está el SOAT para que usted lo compre en donde en Santandreana de cascos lo adquiere a crédito se lo fían 322-827-3320 si no alcanza a ir a la carrera 18 con 48 Chipichape Fort Plas y Santandreana de cascos los esperan también para venderle los cascos la protección para las motos para usted los guantes los tapabocas todo en Santandreana de cascos incluyendo el SOAT a crédito noticias que son en San Gil arrastrada por las aguas quedó esta muchacha después de que en una de las calles más empinadas de allá se hubiera y quiso atravesar la vía de inmediato gracias a noticias del regional que nos envió este video la moto es arrastrada escuchemos allí tenemos audio de cuando la arrastra la moto mire está lloviendo terrible ay Dios mío se cayó de la moto mire y la está arrastrando el agua se estaban ahogando mire como la arrastra la moto mire está lloviendo terrible hola que tal amigos les saluda Romisón Damián cantante de los embajadores vallenato quiero recomendarle el centro naturista gotas que curan del doctor Alex Alberto García les cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas con muchos dolores en los tobillos en la planta de los pies gracias a las gotas que curan del doctor Alex Alberto García me he sentido mejor llame ya y se las llevan a su casa tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna por eso yo ando loco ando loco de amor seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba nueve cincuenta y ocho minutos no se les olvide que usted debe llamar como lo recomienda Robinson Damián el hombre del santo cachón al doctor Alex Alberto García 635-6768 desde las ocho de la mañana los atiende hasta las ocho de la noche 316-827-9046 inviértale a su salud inviértale en gotas que curan si usted necesita que le reparen la consola el videojuego o el computador pues llame a mi amigo Paulito Esparza al 311-480-5562 o al 302-260-1729 le compra también los equipos de cómputo las consolas usadas que estén buenas que sirvan para repuestos y porque él es un hombre social mire a Laurita Campos de Barbería Royal se le dañó su computador portátil porque le partió la pantalla en otras partes los más baratos que cotizó se lo arreglaban en 230 mil pesos y mi amigo Paulito Esparza de kilómetro ocho de la vía Cúcuta campesino que se preparó se estudió en las unidades tecnológicas él le repara la consola y le reparó perdón el computador la pantalla por nada más 130 mil pesos se ahorró 100 mil pesos y de Lipoyo en Bipoyo Boulevard Bolívar con carrera 23 y de Lipoyo calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a Campo Hermoso vea lo que hay allí delicioso ¿qué hay allí en Delipoyo? todo lo que está la señora Paro León está Melcon hay pollo asado a la bróster hay bandeja con medio pollo asado con medio pollo a la bróster con un cuarto con bandeja con carne bandeja con pechuga a la plancha bandeja con mojarra todo y en Bitpoyo Boulevard todo lo delicioso que hay allí Boulevard Bolívar con carrera 23 ahí está la señora el señor Juan Carlos Castellanos la señora Nora y todos sus muchachos esperándolo para darles buen servicio noticias noticias que son en Medellín así fue el atraco de un rato en moto adelante los 10 segunditos donde se ve que aparece el rato en la moto ahí aparece y ve que una señora está caminando el rato ya prendía la moto la deja con la pata yo no sé por qué no se cayó la moto le robó la atracó y se fue otra noticia otra noticia que es en Oiva no solamente en la costa y en cualquier parte de Colombia hay ratas en Santander también se volcó este camión de cerveza ratas que incluyendo otros conductores que en vez de ayudarlos no fueron solidarios sino como este rata abrió el furgón para robarse las canastas de cerveza abrieron las camionetas abrieron los carros para echarse echar las canastas de cerveza y seguir robando saquearon no solamente en la costa hay ladrones hay toda Colombia que tristeza que se estamos viviendo del dolor ajeno que triste que esta situación en el país se vuelve insostenible debido a que cada día la gente tiene menos corazón y más sentido de delincuencia tenemos que volver por eso esta pandemia y por eso a mí me gustaría que esta pandemia siguiera para que la gente cambie porque a pesar de que estamos jodidos de que estamos llevando del bulto todos la gente no cambia no busca a Dios y una forma de buscar a Dios es ser honesto ser leal hacer las cosas como realmente son como Dios las manda siendo obedientes a su palabra y no siendo delincuentes que mal ejemplo para los hijos que le estamos dando para las futuras generaciones que Dios sea piada de nosotros y si el Señor Jesucristo nos cure y definitivamente los que están en la cárcel es que también salgan pero salgan a hacer el bien no salgan a hacer el mal porque vean lo que les está pasando los están sicariando los que están saliendo de la cárcel vamos con noticias ¿qué noticias tenemos? tenemos noticias que es en ah no ya no tenemos más noticias pero yo sí quiero mandarles un saludo a los televidentes que se están comunicando o que se han comunicado con nosotros y que siempre están pendientes de compartir impacto para que usted por favor le dé y tenga la oportunidad de compartir ya saben ustedes saludos para Omitar Escalante Andrés Julián Hernández Triviño Augusto Luz Vargas que por querer ladrones dice Doña Luz y a todas las personas que han compartido impacto Samantha Agudelo en la Control Máster de Emisión con Margarita Sánchez y su mamita Doña Margarita Contreras un placer saludar a la señora Bonita también para Daniel Felipe Alvarado que está en Zapatoca y es el hombre de la locución y de las redes sociales Jorge Torres Rodríguez Director General de Televisión Ciudadana Paola Rincón la Productora General todos los invitamos con José Velázquez de impacto a que usted adquiera el cartón para el vínculo adquiere de manera virtual usted llama tiene la oportunidad de ganar y contribuye para que este canal siga presentándose siga presentando impacto y sigamos sobreviviendo porque no tenemos ayuda de ninguno aquí en Televisión Ciudadana nos pasa lo que le pasa a ustedes que ustedes ayudan a los políticos los políticos en época de elecciones eso lo abraza le dan besitos le prometen cosas que los van a ayudar que los traen se montan como gobernantes como gobernador o como alcaldes baila se les olvida y este canal no tiene el apoyo de ellos ah pero ellos si les pagan a otras grandes cantidades de miles de millones de pesos apóyanos usted ojo con los números telefónicos que le damos al bingo Gillo MotoGillo saludo motero MotoGillo Juan de Dios bueno Juan de Dios en nombre de chorreras de Don Juan lo mismo que para todos los amigos del Alfonso López y todos los varios que nos están sintonizando gracias aquí los invito a esto chao ya tenemos una gran invitación vive una noche diferente disfruta con nosotros del bingo virtual en Rumba TBC nos reinventamos para ayudarnos así que puedes unirte desde la comodidad de tu hogar así es Nicole y por solo 10 mil pesos puedes comprar tu cartón por vía WhatsApp y obtendrás 6 oportunidades de ganarte nuestro premio mayor de un millón de pesos será una noche de show música en vivo rifas y diversión así que alista tu bebida favorita y acompáñanos con tu familia en este bingo virtual TBC yo, Eleni Rincón y mi compañera Nicole Camacho los estaremos acompañando el sábado 18 de julio a partir de las 7 pm así que si deseas puedes comprar uno, dos o tres cartones los que desees en nuestra línea WhatsApp que aparece en pantalla estaremos transmitiéndolo en vivo y en directo por Canal TBC y también por vía Facebook Live ¡Acompáñanos! Señor Dios Todopoderoso bendícenos gracias por esta oportunidad que nos das para que nuestros televidentes ganen también y nos ayuden gracias Señor por las personas que trabajamos en este canal por Margarita por Samantha por Jorge por Paola y por todos mis televidentes mis anunciantes los patrocinadores Señor que sin ellos no podríamos estar aquí tampoco Señor pero sobre todo gracias por las personas que nos están viendo en las cárceles en los hospitales en las casas en los hogares en las familias en las empresas bendícenos Señor y gracias por protegernos porque el coronavirus está aumentando muchísimo los contagios hay muchas muertes Señor pero tú eres misericordioso y a nosotros nos estás cuidando nos estás protegiendo protege nuestras familias protege las empresas y protege las personas que generan empleo Señor y ayúdanos te lo pedimos para que tengamos buen descanso y este fin de semana escuchemos tu palabra de manera virtual a través de las diferentes iglesias que nos transmiten por Facebook Live yo los invito a que escuchen la transmisión por Casa Roca a las 10 de la mañana Casa Roca en Facebook Live y así escuchemos lo que nos quiere decir Señor a través de los pastores de las iglesias de los sacerdotes de todas las personas que tú has puesto como instrumento para bendecirnos te lo pedimos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús Amén dos al pecho y uno arriba Saludo Motero Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Gracias